Ciudad de México, cuatro familiares murieron bajo un árbol, de más de 25 metros de altura, que cayó ayer sobre el vehículo en el que viajaban, en la colonia Bosques de Echegaray, en Naucalpan. Lea también, árbol cae y aplasta a varios carros, un muerto y dos heridos. Los integrantes de la familia no alcanzaron a ver cuando el tronco, de metro y medio de diámetro, terminó sobre el carro. El trágico hecho se suscitó en Naucalpan, Estado de México. Foto, reforma alrededor de las 7 horas, Roberto, de 38 años, Gloria, de 50, Evan, de 17, y el abuelo, Mario, de 84, se encontraban en un Volkswagen Jetta, en dirección al periférico, informaron policías municipales. También puedes leer, niño fallece aplastado tras mortal volcadura de trailer, las víctimas se dirigían a su vivienda sobre la avenida Hacienda de Echegaray y al llegar a la Hacienda San José de Vista Hermosa se desplomó el eucalipto, el cual se desprendió desde su raíz. El conductor de un vehículo pudo evadir el tronco y solo resultó con algunos daños en la carrocería, pero otro automóvil no pudo escapar. Ese vehículo era donde viajaba la familia y estaba totalmente aplastado por el árbol. Algunos automovilistas se detuvieron, pero nada pudieron hacer ante el peso y tamaño del tronco, vecinos llamaron a elementos de seguridad pública municipal, quienes acudieron con paramédicos. Un rescatista mexiquen se verificó que Roberto ya había fallecido, y su cuerpo era el que más se podía apreciar del resto de sus familiares, indicaron autoridades de la localidad. Es una desgracia que les haya caído el tronco justo cuando iban pasando, pues ni había aire ni lluvia que lo derribara, dijo una vecina. La zona fue cerrada a la vialidad y al paso de transeúntes, pero la noticia del accidente llegó hasta otros integrantes de la familia Durán Acosta, quienes los identificaron. Bomberos trabajaron durante un par de horas para segmentar el tronco del árbol, y una grúa enganchó al automóvil y fue llevado, con los cuerpos dentro, al centro de justicia de Naucalpan. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, CDMX CAE Árbol Aplasta Mata A Familia Naucalpan Estado de México 4 integrantes vehículo.